¿Qué pasa, Boles? Nuevo vídeo para Massive Ball, al aparato John Ball. Hoy, chicos, vengo a explicar uno de mis posts y a hacer una pequeña reflexión con vosotros. Va a ser un vídeo cortito, no me quiero alargar porque yo sé que lo que voy a decir ahora, evidentemente, no se debe hacer por parte de los Boston Celtics, que es el traspaso que voy a proponer ahora. ¡Pínchame la mila! Y es este. Voy a comentar lo que dice la gente porque, de la misma forma que me gusta dar fuego a gente, tengo que aceptar el fuego que me deis, pero voy a explicar esto. Vamos a ver. Yo esta mañana he estado un poco picante y he dicho, ¿ahí es el traspaso? ¿Quién gana? Vale. Kevin Durán por Jason Tatum. He estado esperando un poquito, algunos comentarios, unos 12 o así, en 6 horas. Y ya tenemos aquí a nuestro amigo Bicow diciendo que ni de coña. NBA al extremo parece ser que sí que quiere hacerlo. Tatum no se toca, dice Víctor del Castillo. Tony Vivo dice, ni de coña sale Tatum. Bueno, la tónica es sencilla y es fácil. Tatum no se puede mover de los Boston Celtics. Ok. Pero, la razón de poner este post es la siguiente. Evidentemente, Tatum es tu estrella y no la puedes dar. Y lo que te he demostrado últimamente, no puedes dejarlo pasar por alto. Tiene pinta de que va a ser la estrella del futuro o top 5 estrella del futuro. Y al tener 24 años, pues, evidentemente es muchísimo mejor para tu franquicia tener a Jason Tatum 12 años que Kevin Durant 5. Pero claro, en el caso de que quieras tener a Kevin Durant y no quieras dar a Jason Tatum, vas a tener que dar un paquete junto a Jalen Brown. Y claro, en este paquete probablemente se te vaya a tomar por culo la mayoría del equipo. Es decir, Robert Williams o Marcos Smart se te van seguros y Garán Williams también. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que si de verdad los Celtics quieren conseguir a Kevin Durant, esa gente que quiere conseguir a Kevin Durant siendo céltica, que no es mucha, pero si de verdad tienen ganas de competir por un anillo ya, opciones de competir por un anillo ya, de verdad el traspaso tendría que ser por Jason Tatum, porque son dos jugadores que si me apuras o tienen el mismo valor, que no uno es mejor que otro, que evidentemente el mejor es Kevin Durant, pero en cuanto valor por contrato y por años, probablemente hasta Jason Tatum tendría más valor. Lo que significaría que Nets o te hace el traspaso a pelo o te da más. Entonces, claro, si juntas al equipo que tienes con Kevin Durant en vez de Jason Tatum, no me digáis que no, probablemente las finales de este año las ganáis. O estamos todos locos, o eso no lo vemos. ¿Sí o no? Si tenéis en el mismo equipo, si tenéis en el mismo equipo y a Kevin Durant, ¿ganáis las finales este año, sí o no? Yo creo que la respuesta es clara y el céltico que no quiera verlo está ciego. Bien. Aparte de esto, chicos, pínchame otra vez la mil, os voy a decir lo siguiente. Hay cierto momento en la temporada, sobre todo la del año pasado, en la que tú probablemente hubieras dicho igual me lo planteo, ya no el traspaso de Jason Tatum, sino el traspaso por Jalen Brown y algo más. ¿Vale? Porque os voy a decir una cosa. Aquí tengo el número. Primero, en diciembre, el 29 de diciembre, los Boston Celtics iban 16-19. Tres partidos seguidos perdidos, teníamos a todo Dios llorando, en la línea caliente, pasaros a escuchar los podcasts, la gente estaba llorando pensando en deshacerse de este equipo, de la pareja Jason Tatum y Jalen Brown. En ese momento, chavales, hubierais hecho alguno de los dos traspasos, el de Jason Tatum o el de Jalen Brown, y quien me diga que no está loco. El de Jason Tatum entiendo que me digáis que no, porque es el jugador que preferís quedaros. Pero no me digáis que ese día no hubierais hecho el traspaso. Os recuerdo que Kevin Durant en ese momento estaba siendo MVP de la temporada con los Brooklyn Nets, unos primeros del oeste, del este. En serio. Simplemente voy a hacer esta reflexión. Evidentemente habéis llegado a las finales. Las finales han sido evidentemente competidas y a mi parecer teníais mejor equipo que no mejor experiencia o capacidad para jugar esos partidos. Pero no estáis siendo un poco sujetos de el momento y quizás os estáis volviendo demasiado locos ni siquiera aceptando un traspaso por Jalen Brown. Como la temporada empiece mal, para los Boston Celtics, que yo no voy a ser quien diga o quien espere que empiece mal. Es más, yo les voy a poner top 2. Os lo digo ya. Pero como empiece mal, habrá lloros. Habrá lloros. Simplemente quería traeros esto. Quería que reflexionéis. Evidentemente es mejor hacer que reflexionéis con una bomba como la del post. Pero yo creo que estáis siendo un poco influenciados por el momento en el que está Boston ahora mismo y porque habéis hecho un mega equipo, no lo voy a negar. Pero no me digáis vosotros tampoco que en algún momento, durante este año, cualquiera de los otros traspasos hubiera tenido hasta lógica. Porque yo me acuerdo, de verdad, os lo digo. Por favor, escucharos los podcasts y escucharos a otras personas. Había mucha gente incluso que estaba pensando que Jalen Brown no era el que tenía que irse, sino que tenía que irse Jason Taitun a mitad de temporada. Pasaros a escucharos otros podcasts. De verdad, la gente lo decía. Y que ahora me vengáis a mí. A ver, realmente vamos a ser serios. Yo sí que os intento picar un poquito. Pero que os volváis tan locos no aceptando ningún traspaso, yo creo que es al menos de reflexionar. Ojito el año que viene. Ojito. Ojito que puede ser más complicado esto y os podéis arrepentir de no haber aceptado este traspaso. Stevens quiere el traspaso. Yo creo que él se da cuenta de que hay momentos en los que quizás tu valoración del equipo está demasiado alta, está un poquito sobrevalorada por la actuación reciente. y yo creo que Stevens se da cuenta de que hay momentos también durante el playoff en el que la moneda podría haber caído de cruz y quizás este traspaso por cualquiera de las dos estrellas hubiera sido más lógico. Simplemente me voy a despedir diciendo es posible que este traspaso por cualquiera de los dos no sea tan loco. Entiendo que no se quiera hacer ahora, pero hay que ver cómo empieza la temporada y cómo la acaba. Boston. Y habrá que revisar estos episodios tanto los de vídeo como los de podcast de hace nueve meses, ocho meses. No os digo nada, os lo digo todo. Mañana volvemos con Javi el acalorado de Miami a hacer el podcast de todos los miércoles. Habrá sorpresitas el viernes, habrá también más ifneta y sobre todo el domingo habrá línea caliente con Natalia. Pasaros a dejar vuestros comentarios. No os digo nada, os lo digo todo. Se va despidiendo de ustedes vuestro hoste, John Ball. Venga chicos, pasadlo bien.